El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas BitGet, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video para informarte que la preventa del proyecto GoSleep ya ha sido lanzada dentro de este exchange. Recuerda que la moneda en preventa la vamos a poder comprar a un precio de tan solo 0.025 centavos de dólar, pero para ello tenemos que cumplir con una serie de requisitos iniciales que en este video te voy a estar comentando paso a paso. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas BitGet para hablarte de la preventa del nuevo launchpad que se va a estar lanzando en tan solo unos días del proyecto GoSleep. Y para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te va a estar mostrando exactamente qué fue en preventas pasadas lo que pasó con este tipo de monedas que efectivamente lograron dar un muy buen resultado y justamente nosotros con este proyecto le estamos apuntando a lo mismo. El proceso de preparación o de registro de esta moneda ZZZ es un poco diferente a los anteriores. Por ende, me gustaría en este video puntualizar exactamente qué es lo que hay que hacer para participar de gran manera en este launchpad. En este caso, puedo decirte ya que hace algunas horas permitieron la entrada de los participantes al proyecto del launchpad y se han venido sumando 13,424 participantes para el momento que te estoy haciendo este video. Y mientras lo edito y demás, seguramente la cantidad de participantes que habrá entrado a este proyecto habrá sido muchísimo mayor. Por ende, hay que tratar de en la medida de lo posible depositar la mayor cantidad de fondos para lograr dar con una gran cantidad de tokens porque yo pensé que inclusive depositando lo que deposité podría llegar a tener una mayor cantidad de tickets. Porque al menos en este proceso de preventas se va a participar por la cantidad de depósitos que tú hagas en el intercambio en el periodo que ellos seleccionaron. Yo justamente el primer día ya estuve depositando 3,500 USDT básicamente con la estrategia que te comenté en el video pasado y con eso estoy consiguiendo más o menos según la estimación de BitGet unos 4 tickets. Pero a medida que los participantes aumenten y depositen una mayor cantidad de USDT, este número ciertamente va a variar. Con los 3,500 USDT yo tengo hasta miedo de solamente conseguir un ticket porque están depositando con muchísima fuerza para hacerse de una gran cantidad de tokens. Ya te voy a estar mostrando exactamente cómo funciona. Primero te quiero mostrar exactamente qué fue lo que pasó en los proyectos pasados porque básicamente este está tomando muchísima fuerza y mucha gente está depositando fondos en BitGet para participar en estos proyectos. Porque en los eventos pasados de Launchpad la verdad es que han sido muy buenos los resultados y te los voy a estar mostrando muy sencillitos. Solamente con números para que veas efectivamente las ganancias potenciales que se pueden llegar a obtener y por qué yo estoy depositando tantos fondos como también muchas personas para hacerse de una gran cantidad de tickets. Porque eso nos da obviamente la prioridad de poder conseguir estas monedas muy baratas. En un evento pasado que hubo ya hace algunos meses lanzaron esta moneda en el Launchpad llamada BBO. Esta la lanzaron hace varios meses la verdad y yo tuve la fortuna de ganarme un ticket. Ese ticket seleccionado venía algo así con un premio de 10, 15, 20 dólares. Ahorita mismo no recuerdo pero en videos pasados lo consiguen de monedas BBO que básicamente yo estuve comprando estas monedas a un precio de 0,05 en preventa. Fíjate el precio que costó BBO en el Launchpad. Fíjate este precio y mira el precio que tenemos ahorita mismo en esta moneda de ZZZ. Estamos hablando de que va a costar más o menos la mitad. Pero estamos hablando de que esta moneda BBO nosotros ya conocemos los resultados, sabemos que fue lo que pasó y te puedo mostrar exactamente cuánto beneficio pudiste sacar en este Launchpad. En este caso 0,05 era lo que te costaba cada moneda BBO y en este caso el ticket ganador si mal no recuerdo tú podías canjear algo así como 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares de ese proyecto BBO. Pongamos el caso de que nos dejaran comprar 10 dólares. Si nosotros invertíamos por ticket ganado, que en este caso yo me gané un ticket de este proyecto, 10 dólares y esta moneda costaba aproximadamente unos 0,05. La verdad es que no recuerdo exactamente cuánto invertí yo pero te puedo dejar en un video pasado exactamente los resultados para que te des una idea de más o menos cuánto beneficio pudiste sacar. En este caso estamos hablando de que nos dieron 200 tokens que por un valor de 0,05 nos dan 10 dólares de inversión nuestra. En este caso esos 200 dólares nosotros los vendíamos en el momento en que esta moneda se lanzaba al mercado, que podemos ir al intercambio de BitGet, colocar las siglas BBO, tan fácil y sencillo como eso y vamos al par BBO USDT. En este momento el precio está a 0,87 inclusive por encima del precio de preventa, lo cual es algo bastante loco porque luego de la preventa mucha gente salió a vender y todavía el precio está por encima. O sea, quien compró en preventa y logró vender ahorita está ganando dinero, pero la verdad es que no le sacó la mayor rentabilidad porque el precio estuvo muy por encima de los precios actuales y se pudo haber sacado una cantidad de ganancia muy importante el primer día. Donde se da la primera vela, donde se da la explosión de precios, donde muchas personas están con el hype de este proyecto y seguramente hacen que la moneda suba bastante. Fíjate que este proyecto de BBO alcanzó un precio de 10 dólares aproximadamente y nosotros obviamente no lo logramos vender en el punto máximo, pero efectivamente teníamos 200 monedas que hubo gente que logró vender a 10 dólares, 9 dólares, 8 dólares, 7 dólares y ahí tú te puedes hacer la matemática de cuánto beneficio puedes sacar. Ahora, si esos 200 dólares tuviste la suerte de vender a 10 dólares, estamos hablando de que pasaste un capital de 10 dólares a 2 mil dólares. Es por eso que efectivamente mucha gente quiere participar en estos Launchpad, porque los beneficios que se pueden estar generando aquí son una cosa de locos. Entonces estamos hablando de que la proyección están viendo muchos participantes. En este momento más de 10 mil personas están participando en este Launchpad. Es por eso, porque están viendo muy buenas ganancias en Launchpads pasados, en preventas que pasaron antes dentro de BitGet. Obviamente nosotros no venimos al precio máximo de los 10 dólares. De repente, no sé, por ahí pudimos haber vendido a 3, 4, 5 dólares. Ya no recuerdo, pero tengo un video que te muestra exactamente el precio al cual vendimos. Pero ponte que de esas 200 monedas, ok, por ponerte un ejemplo simplemente para esclarecerte en el video antes de que vayas a ver el otro. En este caso, ponte que nosotros hayamos vendido a un precio de 5 dólares, que fue más o menos lo que nosotros hicimos, porque me recuerdo que sacamos más de mil dólares en esa preventa y estamos hablando de que, bueno, si vendimos a 5 dólares, que inclusive fue un precio barato, estamos hablando de que sacamos de 10 dólares pasar ese capital a mil. O sea, hacíamos un por cien del capital que nosotros invertíamos, ok. Si mal no recuerdo, no hicimos tanto como un por cien, pero sí, nuestra ganancia fue aproximadamente eso. Fueron más o menos unos mil dólares que nos ganamos en la preventa pasada. Si quieres saber exactamente cómo fue esa preventa y cómo participamos y cómo ganamos, aquí tienes el video. Lo tienes todo, todo en nuestro canal Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no estás suscrito, suscríbete en el botoncito rojo que tienes aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí está el enlace de BitGet para que también te registres en caso de que no tengas una cuenta y verifiques el calle CESO. Es muy importante para participar en todos los procesos de preventa que haya, ok. Por ejemplo, este de BBO salió bastante bien y luego días posteriores te mostré en este video que está en nuestra lista de reproducción de BitGet, que lo tendrás también abajo en la descripción para que tengas todos los videos informativos, para que sepas exactamente cuáles son los números, para que veas que efectivamente este tipo de inversiones hasta ahora, por el momento, son demasiado rentables y es por eso que nosotros estamos invirtiendo en ellos. Y efectivamente acá te muestro los números. Cuánto fue que nos dieron exactamente por ticket ganado, cuántas monedas sacamos y a qué precio vendimos. Aquí salen exactamente las ganancias. Luego pasó otra preventa, que fue esta de Halo, que también fue muy rentable, pero en este caso esta a nosotros no fue muy bien porque ganamos una mayor cantidad de tickets. En este proceso de Launchpad, tú para saber cuáles monedas ya pasaron este proceso, vienes aquí al apartado de Earn, vienes al Launchpad, ok. Y acá te muestran exactamente las preventas que pasaron ya anteriormente. Fíjate, salen proyectos anteriores, sale la de Bebeo que te comenté ahorita y sale esta de Halo, que es más reciente, quizás muchos de ustedes se acuerden. En este caso yo tuve la fortuna de participar por 15 tickets, ok. La verdad no sé cómo logré dar con 15 tickets ganados, pero efectivamente logré ganar 15 tickets para esa preventa y también esa moneda salió a un precio regalado. En este caso obviamente en este proyecto me fue muchísimo mejor porque logré sacar un mayor beneficio teniendo en cuenta que gané muchos tickets y eso me dio una gran cantidad de monedas de Halo que puede vender a un precio muy alto. En este caso las monedas de Halo costaron 0,047 BGB. En este momento no recuerdo exactamente el precio en dólares, pero lo debo tener en un video acá. Fíjate que Halo salió a un precio de 0,02 dólares, ok. Y fíjate que más o menos este proyecto de ZZZ está saliendo a un precio similar. Así que nos podemos dar una idea de a qué precio podría llegar ZZZ, ok. Entonces para eso vamos a venir exactamente al par de Halo USDT que ya fue una moneda que salió. Entonces vamos a colocar Halo contra USDT. Fíjate que nos costó 0,02 y en este momento el precio está en 0,15. O sea, quienes no hayan vendido todavía están a un por 7 más o menos del precio de la preventa. Lógicamente vender ahorita sería un error porque nosotros tuvimos que haber vendido a un precio muchísimo antes, en los primeros días, inclusive en las primeras horas, inclusive en los primeros minutos para sacar el mayor resultado. Pero esta fue una moneda que salió a 0,02 en la preventa y llegó en la primera vela a los 3 dólares. Efectivamente muy poca gente logra vender ahí, pero bueno, si te dieron una gran cantidad de tickets vender a 3 dólares, inclusive bueno, podemos hacer la matemática para que lo tengan en cuenta. Si por ejemplo ganaste una cantidad de 10 dólares en tickets y compraste estas monedas a un precio de 0,02, estamos hablando de que te dieran 500 monedas. Si tuviste la suerte de vender al precio máximo, ganaste unos 1,500 dólares y habrías invertido solo unos 10. Estamos claros de que muy poca gente vende el precio máximo, pero bueno, si sacamos las matemáticas, ponte que esas 500 monedas las hayas vendido, no sé, a un precio de, vamos a poner que vendiste a un precio de 0,5 dólares, que creo que ese fue el precio más o menos al cual yo vendí. Estamos hablando de que bueno, pasaste un capital de 10 dólares a 250 dólares en un periodo muy corto de tiempo con una inversión bastante sencilla, entre comillas. La verdad es que no hay mucho que hacer en estas preventas, simplemente participar, estar muy pendiente de cómo se van lanzando y estar en los momentos indicados para vender. Efectivamente eso también es muy importante, apenas sale la moneda hay que estar pendientísimo de BitGet para, obviamente cuando salga acá la nueva moneda ZZZ, nosotros tenerla en los primeros segundos para poder vender a un precio mayor, ¿ok? Porque ahí es donde se dispara, efectivamente. Ahora, ¿qué estamos viendo con ZZZ? Que hay 13,400 participantes, a medida que hayan más participantes, el flujo de depósito será mayor. De hecho, si actualizamos esta página, vemos más o menos estos números, 13,424 participantes hay en este momento que yo te estoy haciendo este video y si actualizamos la página, nos damos cuenta de que hay más participantes y hay más depósitos, ¿ok? Antes habían 8,100,000, ahora hay 8,200,000 y hay más participantes. A medida de que empiecen a haber más participantes y más dinero, el dinero que nosotros depositamos nos dan para menos tickets, ¿ok? Y efectivamente, mientras más tickets nosotros logremos tener más tokens ZZZ vamos a poder conseguir, ¿ok? De hecho, habrán solamente 9,000 tickets ganadores y a medida que se sume más gente, menos tickets nos tocan a nosotros con el mismo depósito inicial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para conseguir una mayor cantidad de tickets? Porque efectivamente los participantes no dependen de nosotros. Si mucha más gente se suma, efectivamente menos tickets quedarán para todos. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para garantizar una mayor cantidad de tickets? Depositar una mayor cantidad de USDT, ¿ok? Sé que los días desde el 10 hasta el 17 van a ser muy duros porque el 17 efectivamente es cuando se hace el intercambio, pero hasta el 17 es que hay chance de que todas las personas que se sumen y depositen USDT van a estar participando para este Launchpad y mientras más personas lo hagan, menos tickets nos tocan. ¿Ok? Igual acuérdate que para participar necesitas tener una cuenta en BitGet. El enlace te lo dejo abajo en la descripción y esa cuenta en BitGet tiene que estar verificada con el KEC. Luego tienes que venir a este apartado de Launchpad y venir a este botoncito que en mi caso ya sale registro correcto, pero antes salía solamente un botoncito registro. Le tienes que dar clic allí y luego depositar fondos. ¿Ok? Puedes depositar por acá o depositar por tu cuenta normal de activos. ¿Ok? Depositar USDT y aquí ya se te va a ir viendo el balance mediante más criptomonedas deposites, más chances de ganar tickets vas a tener. Yo en mi caso en este momento con un depósito de 3.500 dólares llevo 4 tickets ganados, pero hasta el día 17 no sabré cuántos tickets voy a tener. ¿Ok? Porque puede ser que con estos mismos 3.500 solamente llegue a un ticket, dependiendo de cuántos depósitos hayan y dependiendo de cuántos participantes hayan. Aquí este video te lo estoy haciendo horas luego de que salió el Launchpad. O sea, y ya hay la verdad muchas personas y mucho capital en juego, así que no sé si de repente voy a lograr ganar esos 4 tickets. Lo que sí es cierto es que luego del día 17 yo te voy a estar informando todo por mi canal de Telerand que es arroba monitor inversiones. Es muy muy importante que estés allí porque en ese canal de Telerand yo te voy a estar mostrando exactamente el día 17 que es lo que hay que hacer porque seguramente habrá un botoncito acá dentro de este mismo Launchpad de ZZZ que llegas con este botoncito aquí o también puedes ir acá al apartado de Launchpad. ¿Ok? Y vienes a este proyecto. Una vez aquí te va a salir un botoncito que te va a decir intercambiar monedas de BGB por las monedas de ZZZ en caso de que hayas logrado conseguir tickets. ¿Ok? En ese caso te van a estar entregando varias monedas de ZZZ a un precio muy barato que en este caso como te dije esta moneda va a salir a 0,025 y veremos una vez cuando la lancen dentro del intercambio de BitGet. Tenemos que venir al par ZZZ VST. Yo todo te lo voy a estar informando en el canal de Telerand como te dije arroba monitor inversiones. El link gratuito para ese grupo totalmente gratis lo tienes abajo en la descripción. Acá vamos a tener el par. Yo te voy a estar informando todo eso y una vez allí en ese par tenemos que tratar de vender al precio más alto posible. No sé si llegará a 3 dólares. No sé si llegará a 10 dólares. Yo pienso que la moneda por el hype que tiene y por cómo se está moviendo más o menos las cosas va a pasar del dólar. ¿Ok? Eso para mí creo que es seguro que pase del dólar americano. Así que un precio por arriba de eso ya es ganancia. Si llega a 3 dólares, si llega a 10 como llegó BBO, perfecto. Pero ya con que pase de un dólar para mí es ganancia. ¿Ok? Porque obviamente la moneda está saliendo a 0,025. ¿Ok? Ya de 0,025 a un dólar hay una ganancia espectacular. Así nos dejen comprar solamente 10 dólares en monedas, 20 dólares en monedas se puede sacar mucho capital. ¿Por qué te lo digo? Porque bueno, ponte el caso de que nosotros solamente nos dejen comprar, no sé, unos 10 dólares en monedas. Si compramos 10 dólares a un precio de 0,025 estamos hablando de que son 400 monedas. Si el precio del token llega a un dólar son 400 dólares. O sea, habremos pasado 10 dólares a 400. Si llega a 2 dólares y vendemos ese precio estaríamos hablando de 800 dólares en ganancia. O sea, es que es mucho beneficio para efectivamente lo que hay que hacer o el riesgo que hay que tener. ¿Cuál es el riesgo? Ninguno. Prácticamente lo que hay que hacer es depositar en BitGet, USDT o cualquier otra criptomoneda. Y fíjate que aquí te dice que los depósitos que ellos van a estar contando son los que son on-chain, o sea, que son por cadena de bloques. O sea, cuando mandas USDT de un intercambio a otro es un depósito on-chain. Y obviamente si haces retiros de BitGet en este periodo del 10 al 17, te van a descontar de este apartado. Por ende, hay que tratar de depositar lo máximo posible hasta el 17 y no retirar nada hasta que pase el proceso del Launchpad. Ya una vez eso, sí se puede retirar todos los fondos que uno tiene aquí sin problema porque la idea es participar en este evento. Espero todo haya quedado clarito. Cualquier cosa que no entiendas me la dejas saber acá abajo en los comentarios porque la idea aquí que tenemos dentro de este canal MonitorBTC es que nuestra comunidad se pueda hacer con la mayor cantidad de monedas ZZZ posible en este Launchpad a un precio muy barato para que una vez salga al exchange puedas salir a vender a un precio mayor y así conseguir un muy buen resultado. Espero todo haya quedado claro. Espero también que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!